Tomen bastante agua. Apúrate. ¿Qué estás hablando tú? Que tomen bastante agua. Voy la otra. Andas cruda. ¿Para qué lees que tomen agua? Porque ahorramos agua, no gastamos en la casa. Si van a ir al baño, vayan y usen rollo de amadre. Mejor hay que ir a las bayas porque le hacen el rollo. Sí, por eso te digo. Vamos a ver unas rayitas. A ver si puedo. Voy a abrir y sacar el rollo. Es lo que nos traemos. Es el rollo. Aquí llevamos rollos, cálmense. ¿Ves, Álvarez? No, por eso te digo. El alfombra. Como los perros del rollo. Si se pudieran, metieran los perros para que tragaran de amar todos los días. Aquí adentro. Ahí ya llevas. Ya, Álvarez. No seas codelio. Está bien que seamos de Monterrey, pero no tanto. Voy a ahorrar agua. A ver, queremos ver que ahorres agua. Sí, está rica. Sí, está rica. Ahorremos, hermana. Ahorremos.